Música Estamos entrando al municipio de Circasia por la vía de Montenegro, vamos por Doña María, la señora madre cabeza de hogar que nos va a acompañar hoy. Doña María es una señora de 60 años que vive en el municipio de Circasia, es madre cabeza de hogar. Ella vive con su esposo, un hijo de 40.000 años en condición de discapacidad y su nieto. Ellos van a ser la familia de nuestro momento de hoy. El esposo de Doña María sufre de un problema cardíaco, por eso no puede trabajar muy bien, también es un señor de avanzada edad. Entonces quisimos llevarlos hoy a Recuca, vamos para Recuca, el recorrido cultural cafetero. Van a ver que es un parque completamente distinto a lo que uno se imagina. Uno siempre ha creído que Recuca es solo ir a ver como coger café y no, es una cosa completamente diferente. Y vamos con el patrocinio de la Alcaldía de Montenegro. Pero gracias a Daniel Mauricio Restrepo, hoy podemos cumplir este sueño de esta familia de llevarlos al parque Recuca, que quedó ubicado en Calarcao. Así que ya saben, hoy la vamos a pasar, ¿qué? Recuca, porque vamos a estar en ese excelente parque. Ahí nos vemos. Nos están esperando allá en Recuca, entonces nos vamos ya para nosotros. Vámonos. Vámonos, vamos ahí. Sí, bien, ahí. Hola Zumbambicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Recuca. Hola, mija, tiempo de irme a decirte que la estamos bautizando y comer precieta Zumbambica. Saludame, pues, mija. Estamos ya aquí en Recuca, recorrido de la cultura cafetera, un parque espectacular, diferente de todos los que hemos visto en el departamento del Quindío. Y que yo creo que no solo los quindianos, sino todos los colombianos y la gente de todo el mundo va a estar encantada de conocer. Llegamos acá ya con nuestra familia, la familia de Circasia. Y vamos a empezar este recorrido. Con la mejor energía, hoy nos acompaña nuestro parcero Sebastián. Así que ya saben, vamos a pasarla una recuca. Una recuca vamos a pasarla. Una recuca. Una recuca. Vamos a ponerle etio y apellido Lado. El volante con la derecha la palanca, la pequeña, la cara. Eso. ¡Mira el de Chaca, Flotero! Y luego lo secamos. Tradicionalmente, ¿cómo se seca el café? Al sol. Al sol. Pero cuando es para germinar. Bueno, acá tomando gallerita con la familia. Como ya saben, llevamos parte del recorrido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo le ha parecido? Está muy chévere. Tenemos un nuevo fotógrafo acá, ganandole a mi amigo Brian. Así que ya. ¿Se llamaría? ¿Qué tal? Díganos algo. Muy bueno. Sí, chévere. Sabroso. Juan Carla me estaba diciendo ahorita que le gustaban mucho las fincas. ¿Vas a ver usted qué? Sí, sí. Opa, el hoy comiendo café todavía no se puede coger ahora. ¿Ahora? 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 Sí, ¿hace cuántos años? Eso fue en el 70 y pucha. ¿En una bicicleta o qué? No, a pie. A pie vendía los... ¿Y en qué pueblo escogió café? En el pueblo de Tapao, Zizcacia, en las veredades de Zizcacia, Barcelona Alta, Barcelona Baja, todas esas partes por ahí. Por ejemplo, Asadón, Bajete. A veces ya fue que no pude trabajar, pero pues no. ¿Qué tiene ahora, don Heriberto? Tiene un problema en el corazón, me decían. Yo tengo dos cateterinos. ¡Suscríbete al canal! En Recuca es importante guardar la idiosincrasia de nuestra región. Es por eso que nos vistieron de campesinos. Riendo, vean. Ahí vamos, vamos a conocer. Vamos a mover el esqueleto, ¿sí o no? Ya, vamos a explicar los trajes, vamos a mover el esqueleto, vamos a ver cómo nos va. Eso es lo que me encanta, moverlo. Así que hágale pues, berrión, vamos para adentro. Vamos pues, un bambico. ¡Vamos! Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, comadre. La bocadera, la bocadera, la bocadera, la bocadera, mucho gusto yo soy el dueño de la finca, para mí la mamá está doble. Coroné tres granos de café en esta recolección, vean esta tristeza, bueno no había más, me voy a ver si me paguen la mamáita. Empezando el siglo XIX, crea su propia moneda llamada El Chimbo, esta moneda circuló durante mucho tiempo, luego la gran aprendizaje se perdió y la moneda se quedó sin fondo. Resulta que en Colombia antiguamente teníamos árboles de café porte alto, estos porte altos podían alcanzar hasta 6 metros de altura. Bueno familia, terminando esta sección de momentos. El cómplice de nosotros en todo este recorrido fue Sebastián Castellanos, un tipo excelente, muy buena energía, eso todos pasamos mucho en todo este recorrido, fueron horas muy disfrutables. Lo más destacable de Recuca es que uno la pasa delicioso riéndose todo el día con gente como Sebastián, y sobre todo agradecerle a lo que hizo posible, junto con Recuca, recorrido de la cultura cafetera, que esta familia circassiana pudiera venir aquí, a conocer lo que es el proceso del café, pero de una manera totalmente diferente a lo que todo el mundo se imaginaría. Es conocer el proceso del café, divirtiéndose y disfrutando al máximo. Esto es lo que deben conocer los quindianos, quindianos conociendo el quindío. Este lugar es muy especial porque doña María normalmente trabaja aquí, este es el día a día de ella, pero hoy va a ser atendida. Hoy sus jefes quisieron regalarle también un momento con su familia, entonces lo vamos a aprovechar. Este es el café-restaurante El Jipao, ubicado en la carrera 15, número 467 del municipio de Circasio. Doña María, ¿qué le voy a decir? Cuéntanos un pedacito de lo que nos hace, o nos quiere hacer algo mientras que nosotros estamos sentados, o quiere que la atiendan, ¿cómo quiere? No, 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 no. Le cuento algo, gracias a Dios la hicimos hablar, porque ni con tapabocas ni tapabocas hablaban. Corta de palabras, corta de palabras. Agradecimientos también a la alcaldía de Montenegro, el alcalde Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo, quien fue también que hizo posible que pudiéramos llevar a esta familia a Recuca. Agradecimientos al lugar donde estamos, El Jipao en Circasia. Y pues, por favor, al equipo de Recuca también, a Loin y a todos una vez más. Síganos en redes sociales, estamos como 180 grados punto digital en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en la página web. Vean, queremos regalarle muchos momentos a muchas familias, porque quindianos conociendo el quindío. Denle me gusta a la página, a YouTube, compartan, compartan de todo. Chao, chao. Chao, chao.